Cabe la pena aclarar que la gripa y resfriado son dos cosas muy diferentes, pues los síntomas de la gripa son más duraderos y fuertes, siendo el resfriado más corto y causando tan solo secreción nasal y una leve fiebre. Por eso en esta ocasión te vamos a informar cuáles son los síntomas de alarma, cómo tratarla y qué tan compleja puede ser. ¿Qué la produce? El virus. Hay varios virus, se han identificado incluso desde la historia antigua de la medicina, se empezó a describir los virus que la producían, es un proceso autolimitado, es decir, viene solo y se quita solo. Principalmente tenemos que pensar a quién le da gripa, puede ser que le dé a un anciano, es muy común en los ancianos o en los niños que son personas que se consideran inmunosuprimidas de base, ¿por qué? Porque están en los extremos de la vida, su sistema inmunológico ya no es el adecuado. Una de las causas más comunes a la aparición de esta molestia de salud está asociada a los cambios de clima, por ejemplo si hay temperaturas bajas, si en poco tiempo se presentan altas o sucede lo contrario, eso puede provocar con más seguridad un resfriado. Entre los 15 y los 60 años sí tendríamos que empezar a buscar otras patologías, de pronto una inmunosupresión secundaria por alguna enfermedad, una enfermedad autoinmune que nos esté causando eso, si el paciente se siente maluco, quiere saber qué tiene y eso, puede venir al hospital. Lo que no debe venir a hacer es venir por una gripa a urgencias, para eso sí voy a dar los síntomas de alarma después de que termine. Un paciente con una gripa normalmente puede tener cansancio, dolor en los músculos, fiebre, es normal que tenga fiebre, ¿por qué? Porque la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, entonces al presentarla quiere decir que el cuerpo se está defendiendo contra algo que usualmente no tenía. ¿Cuándo consultar por el servicio de urgencias? Principalmente en niños o en ancianos que tengan dificultad para respirar, que presenten, que se le pongan los labiecitos, las manitos moradas, que se duerma más de lo normal y que no reaccione a los estímulos, que deje de comer y de tomar líquidos, ahí sí es de preocuparnos. Es recomendable seguir a cabalidad el tratamiento médico y ayudarnos de algunas plantas aromáticas que puedan reducir la congestión o la inflamación y mejorar las defensas naturalmente.